Mala Mujer Mala Mujer Mala Mujer Mala Mujer Vas a pagar muy caro por tu traición que se hace en esta vida Todo se paga, mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mi Y no te quiero, no te quiero Mala Mujer Aléjate Mala Mujer Vas a pagar muy caro por tu traición que se hace en esta vida Todo se paga, mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mi Arráncate Mala Mujer Mala Mujer Mala Mujer Mala Mujer